Con la participación de oponentes de países como Argentina, España, Costa Rica, México, Ecuador, Chile y Colombia y el registro de más de 5.000 asistentes, la Universidad Autónoma de Sinaloa inauguró el III Congreso Internacional de Valores por la Paz con el lema Construyendo Juntos una Mejor Sociedad, mediante el cual se pretende aportar para cambiar el mundo a través de una cultura del respeto, empatía y sensibilidad basada en el bienestar y los valores. Se sabe, se habla de una economía global, se habla de una cultura global, pues se habla de una necesidad en el mundo de tener una sociedad en paz una sociedad que nos permita transitar, que nos permita convivir, que nos permita respetar nuestras libres expresión la manera de pensar, reivindicar los derechos, coincidir en el respeto a los mismos, respetar la vida propia, la vida ajena y es importante que las universidades no solo se dediquen al aspecto intelectual a mejorar el aspecto matemático, de la historia, de la biología sino que necesitamos retomar con una gran decisión lo que es el desarrollo humano. Guerrallera enfatizó que hoy la UAS es un punto de encuentro de quienes indagan y dominan sobre los valores y la paz de una comunidad que empuja fuerte para poder cambiar el mundo a través de una nueva cultura. Hoy la sociedad debe de aspirar a encontrar las señales adecuadas para transitar transitar en todos los sentidos, en todos los momentos aspirar a una mejor sociedad que ustedes, jóvenes, puedan recibir una sociedad mejor que la que hoy nosotros estamos administrando una sociedad sin violencia, sin adicciones, con respeto, con oportunidades, sin discriminación que sea igualitaria, que sea equitativa, que sea integral, que podamos ver en ustedes verdaderos agentes de cambio para bien de nuestra sociedad. Opinó que la paz y el bienestar no son una etiqueta, por ello se dijo convencido que fue un acierto el haber instalado hace casi siete años la unidad de bienestar universitario donde se tratan estos temas, unidad responsable de organizar este evento. Sean todos ustedes bienvenidos, muchas gracias por compartir un sueño que hoy por tercera vez se repite, gracias señores ponentes por traer sus experiencias que vienen de diferentes instituciones. El dirigente universitario agradeció y reconoció la presencia de los ponentes y participantes los cuales no solo son de la UAS, asimismo a las instituciones que apoyaron en la realización de este tercer congreso, como son ANUYES, Santander Universidades, Cátedra UNESCO, Universidad de Granada, Úrsula, la Universidad Técnica Particular de Lohan, la Universidad de Rosario Colombia, así como la Asociación Internacional de Educación para la Paz, la Corporación Creer en la Paz, el Instituto Latinoamericano para la Paz y la Ciudadanía y el Consejo Mundial de Boxeo. Por su parte, la directora de la Unidad de Bienestar Universitario, licenciada Patricia Corrales de Guerra, señaló que en los últimos años en la UAS y en esta dependencia se ha asumido la misión de difundir los valores inculcando una cultura que conduzca a una mejor sociedad. Ese es el compromiso detrás de los diferentes programas que impulsamos en la Unidad de Bienestar Universitario. Esa es la aspiración de este Congreso Internacional, en el cual, con expertos de primer nivel, tanto nacionales como extranjeros, a quienes les agradezco infinitamente su presencia, sobre todo en un momento de incertidumbre de salud y financiera a nivel global. Tomó la palabra también el Subdirector de Negocios Particular de Santander Universidades, David Trujillo Sánchez. Quiero felicitar a la UAS por promover espacios en los que se busca exaltar los valores y la formación integral de los jóvenes con una visión humana. Estoy seguro de que estos días de trabajo en el Congreso Internacional de Valores por la Paz serán muy enriquecedores. El coordinador del Plan de Cultura de Paz de la Núñez, Dr. Francisco Javier Borjón Gómez, destacó que esta asociación ha estado presente desde el primer Congreso Internacional de Valores y ha visto a través de los años cómo esta universidad ha crecido en sus estrategias universidades por la paz. Decirles que la Universidad Autónoma de Sinaloa es hoy por hoy un ejemplo nacional en lo que se debe de hacer por la cultura de la paz. Señor rector, muchísimas felicidades por ello. Se pretende crear un distintivo de universidades trabajando por la paz. Estoy seguro que una vez que ese distintivo se formalice, sin lugar a dudas, esta universidad va a poder adquirirlo y será un honor que la Núñez pueda participar de ello. La inauguración estuvo a cargo del presidente municipal de Culiacán, licenciado Jesús Estrada Ferreiro, quien valoró el esfuerzo de todas las instituciones organizadoras de este evento y opinó que el tema de la paz es un tema complejo, que luchar para pacificar un país es toda una odisea y trabajar por una cultura de paz no es fácil cuando desde el hogar no se hace lo necesario. Yo agradezco y celebro que la Universidad Autónoma de Sinaloa por tercera ocasión esté patrocinando, organizando este congreso internacional porque es muestra de la congruencia y de la buena voluntad que tienen nuestras autoridades universitarias. Especialmente felicito a la licenciada Patricia Corrales de Guerra por ser la que, como hijo del rector, ha sembrado la semilla de este programa. Universidad Autónoma de Sinaloa